Ganas de viajar y más con las imágenes que tenemos en pantalla, sobre todo para todas esas personas que todavía no hemos cogido vacaciones y estamos deseando que salgan esas ofertas de última hora en los próximos días para podernos coger unos días y descansar. Bueno, pues tendremos Alcon Viajes con nosotros, que nos va a contar las ofertas de la Costa de la Luz y la Costa del Sol en unos minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este 8 Magazine, bienvenidos a este martes y 13. Sí, bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y unas de ellas serán los planes de ocio que vamos a tener durante esta semana. Nos lo va a contar nuestra compañera, Marta Salas. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Muy buenas, Ingrid. Bueno, no te he desvelado, aunque no lo sepan los espectadores, no te he desvelado de lo que voy a velar hoy porque son de muchos planes que sé que te van a gustar mucho. Pero bueno, luego te cuento. De momento vamos a hablar, el otro día ya lo hacíamos, de lo felices que nos hacen los animales. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos una mascota? Porque todos o casi todos nos vamos a ir de vacaciones. Bueno, pues por eso vamos a conectar con nuestra compañera Beatriz Casado, que se ha ido precisamente a uno de esos lugares en el que pueden quedar las mascotas. Bueno, cuéntanos tú, Bea. Claro, buenas tardes. Yo no sé si tú ya tienes las vacaciones reservadas o no, pero si las tuvieras y en el hotel al que vas a ir, por ejemplo, pues no admiten mascotas, no admiten perros en este caso, ¿qué hacemos con ellas? Pues bueno, pues traerles a otro tipo de hotel, a un hotel canino, a una residencia canina, que es donde se encuentran ahora mismo estos animales. Los aceptan, por supuesto, durante todos los meses del año. Lo que pasa es que en verano, evidentemente, es cuando más frecuentemente nos vamos de vacaciones. Aquí están estupendamente, pero si quieres ver cómo es su día a día, os lo contamos ahora en un ratito en 8 Magazine Valladolid. Bueno, Bea, pues muchas gracias. Luego nos lo cuentas. De momento vamos a seguir con más temas, ¿verdad, Ingrid? Tenemos mucho contenido por delante en este Magazine. Pues sí, más concretamente vamos a ver cómo se elabora el sushi, porque nuestra compañera Samantha González ya tenía ganas, y todos lo sabemos, de cómo se elabora el sushi. Y hasta allí, hasta una susitería se ha marchado y nos va a contar, Samantha, bueno, supongo que estarás feliz de contarnos cómo se elabora. Pues sí, la verdad es que estoy emocionadísima, porque traigo a nuestros espectadores a hacer una de mis comidas favoritas. Susi, aquí vemos todos los ingredientes que vamos a necesitar, el alga, los ingredientes que vamos a meter dentro, cebollino, salmón, setas, piñón, aquí el wasabi para acompañar. Y esta herramienta que es fundamental e imprescindible para hacer este uramaki, por supuesto, el arroz que no puede faltar. Y dentro de unos minutos les vamos a dar todas las claves para hacer un buen sushi, no se lo pierdan, enseguida se lo contamos. Muy bien, Samantha, bueno, pues Samantha ya tiene todos los ingredientes preparados, y nosotros también estamos preparados para comenzar y contárselo todo. Comienza 8 más sin Valladolid. Y comenzamos hablando también de la labor que hace el Ayuntamiento de Valladolid con esa recogida de enseres que elabora, bueno, pues por todas las casas de nuestra ciudad. Y nuestra compañera Marta Salas se ha desplazado hasta uno de los camiones de Valladolid, me parece, de la recogida de este servicio, para verlo con otro punto de vista. Vamos con ella. Un microondas, una puerta, un mueble de salón e incluso colchones. Estos son algunos de los enseres que recogen diariamente el servicio de limpieza aquí en Valladolid gracias a su servicio de recogida de enseres que tienen a su disposición los ciudadanos de Valladolid. Hoy vamos a ver cómo trabajan estos equipos. Bueno, José María, vamos a hablar hoy de un servicio muy importante que hace el servicio de limpieza aquí en Valladolid y es la recogida de enseres. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, es un servicio que se viene prestando ya desde hace muchos años, desde hace más de 20 años y es bastante valorado por la ciudadanía porque, bueno, siempre cualquier ciudadano en algún momento en el transcurso de su vida tiene que desprenderse de enseres voluminosos y tiene que hacerlo o debe hacerlo, es la más aconsejable, hacerlo a través de este servicio. Sí, porque muchas veces quizás hacemos mudanza o cambiamos alguna estancia de nuestra casa, tenemos algunos muebles que queremos retirar y no sabemos bien qué hacer con ellos. Al final es una manera de darle a la gente una vía para hacerlo y hacerlo bien, claro. Sí, es un servicio que presta de forma gratuita el ayuntamiento, que no es así en todas las grandes ciudades, no en todas, hay algunas en concreto que tienen unos días asignados para este cometido. Aquí en Valladolid se presta de lunes a viernes. No es para hacer mudanzas completas, esto tiene que quedar meridianamente claro, sino que es para deshacernos hasta de cinco objetos voluminosos o incluso cinco sacos de escombros y hacerlo llamando por la mañana al servicio de limpieza o al 010 y demandando el servicio que lo normal es que se haga en esa misma jornada, en el turno de tarde. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores están en este equipo? Pues tenemos más de lo que sería deseable porque normalmente el servicio se lleva a cabo con una media de tres equipos por la tarde, tres furgonetas de caja abierta con plataforma elevadora equipados lógicamente con tres conductores y seis operarios, pero al margen de esto por la mañana y dado que no siempre se utiliza este servicio sino que se abandonan enseres y voluminosos en vía pública, tenemos que tener otros dos operativos en el turno de mañana. Claro, hay muchos enseres, ¿verdad? Como decías, que se abandonan en la vía pública, o sea, no se avisa a este servicio de que se van a dejar en tal sitio o de que pasen a recogerles. ¿Esto se debe hacer o tenemos que decir a la gente que llame? ¿Cómo lo veis desde este servicio? Es un trastorno el que ocasiona para el resto de ciudadanos el que haya voluminosos en vía pública. Entonces, lo conveniente y lo recomendable es utilizar el servicio que prestamos. Entonces, se demanda mediante llamada por la mañana, se dice que se les informa que entre dos y dos y media se depositen o bien en el portal o si no es posible en el contenedor más próximo a la vivienda en la que quieren deshacerse el enser y por la tarde entre las dos y media y las ocho se le presta el servicio. Lógicamente, al estar programado, el voluminoso está mucho menos en vía pública y no genera los inconvenientes que el abandono indiscriminado de estos objetos en la calle. Estos equipos que me comentabas, que trabajan a diario para esta labor, ¿cuántos enseres suelen recoger al día? Hay días que más, hay días que menos, entiendo, ¿no? Pero, ¿más o menos? Sí, varía. Pues mira, en el año 2020, en el pasado ejercicio, que fue bastante anómalo por el tema de la pandemia, se prestaron, creo recordar, un total de cerca de 14.000 servicios de recogida de enseres a domicilio y el total de objetos recogidos rondó los 40.000. Sin embargo, de abandono en vía pública, se llevaron a cabo, creo recordar, que unos 11.000 servicios, pero, sin embargo, ahí los objetos recogidos fueron casi 100.000. O sea, son cifras muy importantes todavía las que sigue habiendo de abandono indiscriminado en vía pública. A pesar de eso, ¿habéis notado un incremento en este servicio? Es decir, que la gente llame, sepa de este servicio y lo agradezca también. Sí, cada vez es más demandado, cada vez es más demandado. De hecho, se ha presentado alguna queja porque en ocasiones las líneas telefónicas se saturan, pero, bueno, tenemos el servicio que tenemos, llegamos hasta donde nos es posible y se atiende prácticamente todo, el 100% de las demandas de servicio ciudadano. Bueno, José María, pues nada, vamos a animar ya a toda la gente a que llamen a ese número de teléfono, a que si hacen alguna mudanza y tienen que entregar a algunos de esos enseres de la mudanza, llamen, pasarán a recogerles y, bueno, una manera de facilitar la vida también a los vecinos de Valladolid. Así que muchas gracias por habernos trasladado aquí a la 8 Valladolid este servicio. Muchas gracias, sí, sí, efectivamente. Es de agradecer el que difundáis este tipo de servicios porque en ocasiones cada vez menos, pero sí que conviene que sean conocidos por el ciudadano. Ahora mismo son las 10 y media de la mañana, otros días que nos estamos entreteniendo para grabar este reportaje. ¿Cómo empieza vuestro día? Nuestro día comienza a las 7 de la mañana, de una manera habitual, ¿de acuerdo? Se disponen, por regla general, dos equipos de servicios de retirada de enseres abandonados en vía pública, compuesto con dos conductores y cuatro operarios, de una manera diaria, ¿vale? Para recoger todos los avisos que tanto algún ciudadano, policía o el resto de capataces de zona nos dan en central y entonces vamos recogiendo, ¿de acuerdo? Una praxis que mala, vamos a decirlo así, que sería bueno erradicar, que como conocéis tenemos un servicio de recogida previa, que sería estupendo que se incrementara y evitar esta recogida y este abandono, por todo lo que conlleva, tanto de mal aspecto, bueno, pues como de posibles infecciones o lo que sea. Pero bueno, ahí estamos. Ahí está el trabajo, ¿verdad?, que hay que hacer, animar a los vecinos, sobre todo, a que conozcan este servicio del que hablábamos, porque es muy importante que lo conozcan para que también lo utilicen y no se produzca este tipo de desperfectos en la vía pública, como dejar estos en fe. Y a mí me gustaría recalcar más que es un servicio gratuito que presta el ayuntamiento y yo creo que todos debemos aprovecharle, ¿de acuerdo? Es necesario, si es necesaria una mudanza, pues no vamos a poder dar ese servicio, pero si no, pues obviamente sería bueno. ¿Cómo es ese turno de tarde del servicio de recogida de enseres? ¿Por qué es algo diferente al de la mañana, verdad? Sí, claro. Nosotros empezamos a trabajar a las dos de la tarde, de dos a ocho y cuarto concretamente. Solemos salir a recoger los enseres una media de tres equipos, que son tres conductores y seis operarios. A las dos y media aproximadamente salen ya a la calle bajo demanda de las notas que tenemos recogidas. Solemos recoger entre 75 y 100 y quizás alguna más algún día. Y bueno, pues en esas notas que tenemos el nombre del ciudadano, teléfono y domicilio, claro está, es donde vamos a recoger los enseres que ellos nos dicen que tienen que deshacer, que se tienen que deshacer de ellos. ¿Se recogen todo tipo de enseres, solo de algunos tipos? ¿Hay algunos que no podemos entregar? Nosotros recogemos todo tipo de enseres, excepto residuos peligrosos, como puede ser Uralita, aceites y cosas de esas. Nosotros recogemos muebles, pequeños sacos de escombros y cosas de esas, básicamente una pequeña obra que hayan hecho en casa. Pero vamos, residuos peligrosos no, no podemos. Eso se gestiona de otra manera. Y ahora que ya saben que existe este servicio, para los que no lo sabían, los ciudadanos de Valladolid tienen la posibilidad de que les recojan estos enseres como colchones, así que les dejamos que este equipo de recogida de enseres del Servicio de Limpieza de Valladolid sigan trabajando. Gran labor la que hace el Ayuntamiento de Valladolid con ese servicio de limpieza y de recogida de enseres a domicilio gratuito, que hay que asistir en tener las calles, la vía pública limpias. Y nuestra compañera Samanta González ya nos está pidiendo paso, porque la teníamos preparada ya con los ingredientes para hacer un rico maki. Seguro que están esperando ustedes. Samanta, cuéntanos cómo se hace. Ya lo decíamos antes, aquí tenemos todos los ingredientes para hacer sushi, concretamente un uramaki. La verdad que yo estoy nerviosísima, Mariola, porque me encanta el sushi y hoy vamos a aprender a hacerlo perfectamente, ¿verdad? Eso es. Bueno, cuéntanos cuál sería el primer paso que deberíamos de dar para hacer un buen sushi. Pues el primer paso es un buen arroz, con todos sus tiempos, sus ingredientes de maceración que son el vinagre, la sal y el azúcar. Y luego lo que vamos a hacer es colocar en el alga, rellenando completamente el alga, una cantidad de arroz. Y intentando sobre todo tocarlo lo menos posible. ¿Quieres intentarlo? Vamos a intentarlo, porque así luego yo también lo puedo hacer en casa. Vale, ¿lo echaríamos aquí? Sí, lo irías poniendo. Y lo extendemos. Tú me vas echando una mano, Mariola, porque yo no lo he hecho nunca. Para que vayamos un poquito más deprisa. Y cuéntanos cuál sería la clave para que no quedase apegostrado, que eso no nos gusta para la hora de comer un sushi. El arroz tiene que quedar completamente suelto. Se usa un arroz glutinoso, que lo que nos permite es que los granos se vayan juntando, pero no nos quede como un puré. Y a la hora de cocerlo, que lleva unos tiempos que tendríamos que extendernos bastante más para contarlo. Lleva unos tiempos de reposo, un lavado especial hasta que el arroz suelte todo el almidón. Y bueno, pues una buena arrocera para... Una vez que tenemos ya extendido el arroz, vamos metiendo los ingredientes. Vamos a colocar los ingredientes que van por fuera. Porque este rollo se llama uramaki, porque es maqui rollo ura del revés. Y lo que vamos a colocar ahora va a quedar luego fuera del rollo y es lo que vamos a ver cuando le vayamos a comer. Vamos a meter un poquito de cebollino y piñones. Ahora damos la vuelta al rollo, intentando no tocarle, porque una de las claves es que toquemos lo menos posible. Con esta herramienta que tenemos aquí, que sería más indigable para hacer sushi. Sí, 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 la makisu, es la que nos permite dar la forma del rollo, tanto redondo como cuadrado, pero siempre con ella. Está hecha de bambú y al ser rígida, pues nos permite dar forma al rollo como queramos. Mariola, he visto que has echado wasabi por debajo por algún motivo. Sí, el wasabi es un rábano japonés, picante, que lo que nos permitía en la antigüedad era, como se usa el pescado crudo, pues era un potente antibacteriano. Entonces, con ello se conseguía que si el pescado tenía alguna bacteria, esas bacterias muriesen al contacto con el wasabi. De todos modos, hoy en día hay que congelar el pescado para no tener ningún problema, ¿verdad? Sí, eso te iba a comentar. Hoy en día no hace falta, pero ya se ha quedado como en la tradición ese sabor picante, ¿no? Ahora todos los pescados nos obligan a congelarlos, vienen ya pasados por depuración muchos, excepto los salvajes. Entonces, eso es algo que... Mariola, ya tenemos los ingredientes, salmón, setas y taque, piñón. Si te parece, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos a conectar y vemos cómo se cerraría este uramaki y cuál es el resultado final. Enseguida volvemos a conectar y te lo cuento todo. Ya tengo aquí las manos de haber trabajado mucho. Ya te veo, ya. Bueno, a ver cómo te queda, Samantha. Luego veremos ese resultado final, que ya tengo muchas ganas de ver este plato tan saludable y qué tan buena pinta tiene. De momento vamos a seguir hablando de lo que hablábamos antes, de animales. Y es que llegan las vacaciones, llega el verano, todos nos queremos ir unos días. Pero, ¿qué pasa si tenemos perros, si tenemos mascotas? Bueno, pues igual que nosotros nos vamos a un hotel, los perros también pueden irse a uno. De hecho, ahí está nuestra compañera Beatriz Casado, que antes oíamos muchos ladridos. Ya veo que están un poquito más calmados, ¿no? Los que están allí de vacaciones. Ya han dejado de ladrar un poquito, ya están un poco más tranquilos, al menos de momento. Vamos a saludar a Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, nada, queremos que nos cuentes qué sucede cuando nos vamos de vacaciones y no nos admiten a nuestras mascotas, en este caso a los perros, en el hotel, en el apartamento al que vamos. Los podemos traer a un hotel, podríamos decir, a una residencia canina, ¿no? Sí, es lo mismo. Realmente nosotros lo que nos encargamos es de esa mascota, que no va a estar con sus dueños, pues de que esté limpia, esté alimentada y esté paseada e intentar que la ausencia de los dueños se gestione de la mejor manera posible para la mascota. Cuéntanos cómo los tenéis organizados. Vemos que tenéis perros aquí ahora mismo. ¿Cómo es un día a día aquí en esta residencia canina? Día a día. Aquí empezamos a las 7 de la mañana, madrugamos, nos levantamos, empezamos a echar de comer a toda la residencia, a todas las mascotas que tenemos y acto seguido empezamos con los paseos. Los caniles son caniles de 8 metros cuadrados, totalmente cubiertos, con opción de calefacción, pero ahí no puede estar la mascota todo el día. Entonces lo que hacemos es que pasamos a unos parques exteriores, que son los que tenéis aquí y que rodean todas las instalaciones, salen por parejas, si es posible, para que socialicen, jueguen, se entretengan, porque es imposible dar un paseo de dos horas de una correa a cada mascota, no hay días. Se intentan además poner siempre por parejas, nunca juntamos dos machos ni dos hembras para evitar problemas de conflicto y garantizarnos que durante el paseo no va a haber problemas. ¿Y macho y hembra sí los puedes juntar? ¿Y si se quieren demasiado, Antonio, qué pasa? Bueno, si la hembra no está en celo no hay ningún problema. Si está en celo tiene que salir sola para evitar que el dueño se lleve a la hembra con familia. Con regalo, ¿no? Cuando vengamos a recogerlo, vale. Buscamos también perros que tengan tamaño similar, edades similares, energías, para que realmente el paseo sea divertido y no sufra de una mascota, un abuelete, sufra las impertinencias de un cachorro o un macho demasiado amoroso y pesado que haga que el paseo a una hembra esté agobiada toda la mañana. Salen dos veces, salen por la mañana y por la tarde. Vamos haciendo los turnos cada dos horas, sacan tandas de 15 o 20 perros, dependiendo la compatibilidad de las parejas y tenemos una persona constantemente sacando perros, que es para lo que está, paseándoles. Bueno, pues nada. Esto es el espacio en el que están durante el día. Luego vamos a ver también dónde duermen y demás. ¿Alimentación, Antonio? Sí, nosotros damos de comer dos veces al día, antes del primer paseo y después del segundo paseo, que es por la tarde. A partir de las siete y media o las ocho empezamos ya a guardar los perros. Nosotros cerramos a las nueve y empezamos a echar de comer. También estamos pendientes de las medicaciones, puesto que hay perros que además de la comida tienen alguna medicación. Tenemos un programa de gestión que nos avisa de cada medicación que necesita cada mascota, prescrita por supuesto por su veterinario y el dueño es el que nos indica las pautas. Vale, nos vamos a quedar aquí viendo estos perretes. Luego, en la siguiente conexión vamos a ver dónde duermen en esos caniles. Eso es. Bueno, pues para que todos los espectadores que se estén pensando ya ir de vacaciones, que seguro que ya lo tenemos casi casi atado este año, y quieren dejar a su mascota, pues que estén lo más tranquilos posibles. Luego volvemos. Bueno, qué envidia da ese hotel. Yo quiero ver ya dónde duermen, Ingrid. ¿Tú lo has visto? Pero si es que van a ir mis perros allí. No me digas. ¿En serio? ¿De verdad? Que van a ir a pasar unas vacaciones. Espero que disfruten y se lo pasen mejor. Igual se lo pasan mejor que tú. Eso te iba a decir. No, no, no. Seguro que no. ¿Sabes cómo nos lo podemos pasar muy bien este fin de semana? No me digas. Bueno, no me lo has querido decir, pero sé que me tienes preparado dos opciones. Sí. Sí, ¿verdad? De hecho, sí. La verdad es que has acertado. Y no es que traigas dos opciones, sino que te traigo un dilema. Madre mía, ¿por qué no sabes cuál elegir? Porque no sé cuál elegir y ¿por qué no vas a saber tú cuál elegir? Porque son el mismo día y a la misma hora. Bueno, pues cuéntame. ¿Te cuento? Porque yo creo que te voy a sacar de dudas. Sí, sí. Venga, pues va, os cuento. Bueno, empezamos por el primero que os voy a proponer para este fin de semana. Será este sábado a las ocho y media de la tarde. Y va a ser, iba a decir un espectáculo, pero es que va a ser más bien un show muy especial, muy divertido. Bueno, va a ser un monólogo. Y empieza con esta música. Hombre, claro. La isla de las confusiones. Claro. No me... Que haya un momentito, ¿vale? Porque no me estás dejando explicarte. Bueno, estoy viendo, estoy prestando atención. Ya te veo que te está tirando mucho este plan. Bueno, bueno. Ya cuando comencemos, comentemos el siguiente. Verás que también te gusta, pero es que este es de un monologuista, de un humorista, que se llama Diego, el notario, que es de Murcia y que viene a Valladolid. Porque, bueno, a él siempre le han gustado mucho los reality shows. Y si habréis visto, como ya ha adelantado índice esto... Ah, pero sí que ibas a decir los vallesoletanos. Bueno, igual también. Habría que preguntárselo, pero seguro que también le encantan los vallesoletanos y por eso viene. Pero ya habías visto ahí en el cartel la isla de las confusiones. Bueno, esto a todos nos recuerda a un reality que ha habido hace muy poquito tiempo. Y de él, precisamente, nos hablará. De él y de otros muchos. Bueno, si cuando vaya yo me voy a reír como la gente que estamos viendo en la pantalla... Sí, sí, sí. A mí no me hace falta ya que me cuentes el siguiente. Pues siento muchísimo. ¿Cuándo has dicho que es, Marcia? El sábado a las 8 y media de la tarde. En el Teatro Cervantes, que no lo he dicho, importante. Ahora cojo el móvil y voy a punto. Bueno, no querías que te contara el siguiente, porque crees que con esto es suficiente, pero es que te voy a contar el siguiente igualmente, porque ya me lo he preparado. Entonces, el siguiente vamos a recorrer la provincia. No va a ser en Valladolid, sino que vamos a salir de la capital para irnos hasta Arrabal de Portillo, concretamente hasta su teatro. Y es que allí va a tener lugar un evento muy especial que va a ser el Cascanueces. Y seguro que si les digo el Cascanueces, todos se imaginan un ballet, un concierto. Bueno, pues no, está basado en eso, pero va a ser una ópera. Y va a ser una ópera, ni más ni menos, Ingrid, para que vayas acompañada de algún niño. Porque es para públicos de 0 a 12 años, aunque tú le puedes ver y te va a encantar. ¿Sabes? Así que bueno. Por lo que estoy viendo, me va a encantar, seguro, porque yo algo todavía me queda en esa etapa infantil. Ya te lo notaba yo. Creo que no me va a hacer falta ir acompañado de ningún niño. Pero bueno, está bien. Oye, lo que quiero es verlo. ¿Lo quieres ver? Ya que lo has traído, vamos a verlo. Vamos a verlo un poquito, que está muy, pero que muy bien. Y le va a cambiar la vida para siempre. Yo creo que ya os he hecho la presentación de unos cuantos personajes. Pero todavía falta mucha historia que conozco. ¿Estáis preparados, chicos? ¡Sí! Pues adelante, la ópera del cascarueces. Un fuerte aplauso. Voy a comerla, no voy a ser que se me manche mi excelente vestido. ¡Ay, cuñado! Estoy emocionado, ¿eh? Eso que me ha dicho el médico, qué bonito, ¿eh? Que tengo océanos en la mirada. Océanos en la mirada. Cataratas. Cataratas en los ojos. Eso es lo que te ha dicho el médico. Cataratas en los ojos, cuñado, no. Si es que lo estropeas todo. ¡Qué poco romántico eres! Madre mía. ¡Ay! Océanos. Ya saben, los cuñaos. ¿Qué les voy a decir? De momento nosotros continuamos con el programa y vamos otra vez a retomar la conexión con nuestra compañera Beatriz Casado, que ya nos pide paso otra vez, porque ya por fin yo creo que me va a enseñar dónde duermen estas mascotas a las que vamos a dejar en ese hotel de vacaciones. Y además ya saben que Ingrid les va a dejar allí. Así que confíen, porque si Ingrid les va a dejar allí, les deben dejar allí. Así que, Bea, enséñanos ya dónde van a dormir estos perros. ¡Venga! Vale, sí, ya os vamos a enseñar dónde, como decíamos antes, dónde duermen y dónde comen los perros, porque hay momentos en los que tienen que estar solos, ¿no? Como esos dos momentos. Sí, lo que se trata es que tengan una habitación que es totalmente tabicada, que se desinfecta y se desinsecta, se pintan todos los años, tienen la opción de la calefacción en el interior de estos tabiques y necesitan un sitio tranquilo y tabicado sobre todo por si tienen un mal vecino que tal, que no se anden mordiendo. Y lo importante es que luego el perro tenga paseos, que aquí salen dos veces al día, y a un espacio amplio, soleado y que puedan desfogarse, desde luego. Pues como este, vamos otra vez para afuera, Jorge, hacia atrás, no te caigas, ahí estamos, y vamos a hablar también un poco de los requisitos de acceso que son necesarios. No entra cualquier perro tampoco a la residencia, ¿no? Esto es un núcleo zoológico y el núcleo zoológico hay una normativa que hay que cumplir, y entre ellas está que esté al día en la cartilla de vacunaciones para poder garantizar que tenemos el perro sano y que al cliente va a estar su mascota con otros perros en correcta norma, normativa. Tiene que estar identificado a través del microchip, tener la vacuna trivalente, parvo y rabia, y también nosotros pedimos la de la tos de la perrera, que dicen se llama tos de la perrera, pero es como una gripe canina en perros. También los datos, me decías antes, entre conexión y conexión, muy importantes, los del dueño, los del perro y los del veterinario, muy importante, ¿por qué? Nosotros tenemos los datos del dueño con unos teléfonos de contacto para poder localizar en cualquier momento durante la estancia a la mascota, datos de la mascota, fechas de vacunación y desparasitaciones, y los datos del veterinario, porque es importante, nosotros siempre respetamos el veterinario porque es el que tiene la historia clínica de esa mascota. Si hubiera alguna intolerancia, alguna alergia, él lo va a saber, entonces siempre llevamos el veterinario, en caso de que hiciera falta, a su veterinario, que es el que tiene toda la información. Bueno, pues nos vamos a despedir con los ladridos de estos perretes que se han vuelto a alterar un poquito. Nada, nos vamos a despedir, a ver si nos quiere decir algo, ven por aquí. ¿Cómo me has dicho esta? Que era una... Es una American. ¿Qué? Una American. Ah, vale. ¿Esta? ¿Qué pasa? Que me ha gustado a mí, esta pequeñaja. Mira. Hola, hola. Con otras mascotas, y por eso está ella sola, pero vamos, es un amor de perra, la verdad. Oye, Antonio, me olvidé preguntarte, ¿algún perro podría, como los niños, en el primer día de cole, lloriquear un poco, tener algo de tristeza, porque el dueño no está? Date cuenta de que los perros son animales sociales, entonces necesitan, sobre todo, pierden la referencia inicial. Entonces, los primeros días, algunos, no todos, pueden extrañar, pero bueno, con el cabo del tiempo y los días, se van habituando sin ningún problema. Pues nada, ahora sí, nos despedimos. Pues nada, ¿has visto qué bien están aquí, eh? Estos perretes, pues nada. Venga, ya sabéis dónde tenéis que traerlos. Si queréis iros de vacaciones, tranquilos, eh. Pues sí, vea, ahí van a ir los míos, por lo menos, qué ricosé los que estábamos viendo, qué bien se portan, la verdad. Yo no sé si nos da más pena dejarles a nosotros o a ellos cuando les dejamos. La verdad es que por parte de los dos lo pasamos todo bastante mal, menos mal, que también hay estos sitios que muchas veces lo que se necesita es descansar de todo. Como decimos, los que no tenemos niños, pues también descansar de los perros, ¿no? Que son como los niños. Y nos vamos con Samantha González, que nos estaba esperando ya preparando esos surimakis y ahí estaba. Yo creo que se te está dando bien, Samantha. Estás ahí ya con todo preparado, dan ganas de comérselo. ¡Vaya pinta! Pues claro que sí, dan ganas de comérselo y yo me parece que lo voy a probar, Mariola, pero antes tenemos que rematar este buramaki, ¿verdad? Y acabarlo, sí. Cuéntanos, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, una vez que le tenemos en este punto, ya solamente queda enrollarlo. Intentamos agarrar los ingredientes solamente con los dedos, apoyando y vamos cerrando nuestro rollo con la makisu. Muy importante para todo el mundo. Aunque yo esté haciendo esto, no estoy apretando el rollo, simplemente lo estoy colocando. Si hemos hecho una labor importantísima de que nuestro arroz quede perfecto, lo que no podemos es que a la hora de enrollarlo, nuestros granos se conviertan en puré. Quizás este sería el paso un poquito más conflictivo porque como se nos escape un poco la liamos, ¿verdad? Sí, pero bueno, si os dais cuenta, cuando yo levanto se ven los granos perfectamente sueltos, o sea, no se ve un puré. No se ve un puré. Pues ya tendríamos nuestro rollo acabado. Y ahora tendríamos claro que cortarlo. Y ahora lo vamos a cortar. Este tipo de rollos huramakis, cuando el arroz va por fuera, como está un poco glutinoso, pegajoso, es importante cortarlos, que sería el truco, con papel de fil. Yo coloco mi papel de fil. Y procederíamos a cortarlo. Sí, y procederíamos a cortarlo. Siempre mojando nuestro cuchillo de corte y lo vamos a cortar en ocho partes. Luego ocho partes sería fácil, sería la mitad, la mitad. Bueno, la verdad es que tenemos bastante facilidad, pero imagino que tampoco será tan fácil, ¿no? Que hay que tener cuidadito. Siempre hay que practicar en esto y en todo, para que al final te salga un resultado perfecto. Bueno, ahí vemos que vas cortando este huramaki, pero nosotros ya tenemos el resultado final preparado, ¿verdad? Para ver cómo quedaría finalmente. Mariola, enséñanoslo. Bueno, pues este estaría cortado y yo ahora le emplataría, que simplemente sería poner una hoja de bambú y colocar nuestro huramaki. Bueno, la verdad es que la pintamos con un poquito de miel de trufa. Por encima que le daría un toque, la verdad que huele rico. Mariola, como decíamos, lo voy a probar. Yo no sé si me recomiendas este tipo de sushi, tomarlo con soja, porque estamos habituados a que el sushi lo tomemos con soja. Sí, estamos habituados, pero realmente la soja simplemente es la sal del pescado crudo. Cuando un rollo ya va cocinado o ya va con salsas propias, no se debe de poner en la soja. Pues entonces lo probamos sin soja. Me han puesto un adaptador porque no es nada fácil esto de los palillos, a mí no se me da muy bien. Vamos a probarlo. Y nada, ahí te dejo, yo aquí malviviendo. Súper rico. Pues nada, ahí dejábamos a Samanta, madre mía. Oye, qué buena pinta. Si se va a comer todo, podría traer, que hay sobra para todo el equipo, ¿no? Además te diré una cosa, creo que le han regalado un kit para hacer sushi en casa. No me digas. Yo creo que nos autoinvitamos a cenar a su casa y que nos la haga un día, a ver si has aprendido, Samanta. Yo, vamos, yo voy a ir a tu casa a probarlo, tú verás. ¿Tú has intentado hacer sushi alguna vez? Yo no, la verdad. Es que no me atrevo. Mira que me gusta cocinar. ¿Pero te gusta el sushi? Porque claro, si no te gusta el sushi, tendría probar a hacerlo, ¿no? A ver, escucha, sí me gusta el sushi, ¿vale? Pero a mí las que vienen con el pepino y el aguacate, muy bien. Si viene con el salmón y eso, no soy de salmón yo. Bueno, pero sabes que ahora hay sushi de todo tipo, que no hace falta meter pescado crudo ni nada por el estilo. Y ese sushi, me encanta, súper fan de ese sushi. De hecho, hay en algunos que vienen hasta tipo trampantojos, que son como hamburguesas a lo mejor. Y eso, a mí como a los niños, me engañan y me lo comen, ¿sabes? Te lo crees todo, ¿no? Lo que te fue el plato. Oye, yo he probado, yo tengo que decir que he probado hacer sushi y es muy complicado. Yo lo hice una vez y no lo volví a hacer más. ¿Qué tal estaba? Muy malo. Muy malo. Estaba fatal, la verdad. No, no, no lo he hecho más porque prefiero ir a un sitio que te lo, sabes que te lo van a poner muy rico y te lo puedes comer. No tienes alma de chef, ¿verdad? Por lo que veo. No, no, en este sentido, tema asiático, se me escapa de las manos. Deberías de haber ido tú, en vez de ir Samantha para haberte enseñado. Bueno, pero es que Samantha iba muy contenta a aprender a hacer sushi porque la gusta mucho. Estaba entusiasmada, de decir, porque me lo dijo esta mañana antes de ir, ¿qué ganas tengo de aprender a hacer sushi? Y pues, Samantha, ya nos lo puedes mostrar a ver si has aprendido. Exactamente, por lo menos que te han regalado el kit, pues nos haces una demostración. Oye, Marta, vamos a retomar esos planes de ocio que dejábamos justo antes de irnos a publicidad porque además estamos hablando de que el show de las confusiones, ¿no? La isla de las confusiones, la isla de las confusiones. Exactamente, no es de aquí, Valid, o sea, va a venir exclusivamente desde Murcia, nos comentabas, y solo va a ser un día. O sea, tenemos que aprovechar para coger entradas que no nos quedemos sin ellas porque cuando se vaya igual ya no lo podemos volver a tener aquí en Valladolid. De hecho, en un vídeo como este que he visto también salía gente hablando al haber visto el show ahí en Murcia, que es cuando se estrenó hace prácticamente un mes, creo recordar, y la gente salía muy contenta diciendo que se lo habían pasado muy, pero que muy bien y que además el final es sorprendente. Y de hecho, he escuchado una entrevista de Diego, el notario de este humorista, y contaba que esto va de que siempre hay un roto para un descosío. Y esto es una verdad muy grande, y que a él le había gustado ir a realities, que muchas veces ha intentado ir, que es algo que le gustaba mucho, pero que nunca ha ido a ninguno. Oye, pues si no ha ido a ninguno y se ha montado su espectáculo de reality show, pues mira, así no te hace falta ir a ninguno, ya te lo montas tú solo. Oye, ¿y cómo será que esta gente de Murcia del Sur tiene como una gracia especial, que parece que te hacen reír aunque no lo quieran hacer? Realmente es verdad que aquí tenemos humoristas muy buenos en Valladolid, en Castilla y León, por toda España, por supuesto, pero realmente ese acento que tienen, además, justamente le he escuchado hablar a él, y tiene un acento que diga lo que diga, aunque no sea una gracia, ya te ríes, de verdad. Yo, vamos, yo quiero ir a verlo, sin duda. ¿Has cogido las entradas? Eh, no, pero las voy a coger, ¿vale? Porque te estaba esperando, sabía que tú ibas a querer venir conmigo, Ingrid, que te conozco. No me engañes, ¿eh? Encima que te espero. Estás ahí metida ya en la isla de las confusiones. Es que me he confundido, me he confundido. Oye, yo quiero ver el vídeo, si te parece, vamos a verlo tranquilamente, lo ponemos para que los espectadores puedan apuntarlo, para que vayan a la isla de las confusiones. Bienvenidos, niños y niñas, papás y mamás, a la maravillosa historia de Casca Norte. Y nos vamos a presentar a todos los personajes. A Sabrina. Es que lo hemos visto antes, Marta. Estamos viendo ahora el siguiente que teníamos para los más peques, que era el cascanueces, ¿verdad? Es esta obra de Tchaikovsky, que todo el mundo la conoce, porque, mira, te voy a contar una cosa. Yo he bailado esta obra de cascanueces, porque yo hacía ballet. Tú hacías ballet, tú eres bailarina. Bueno, es una de las obras más complicadas que hay, el cascanueces, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí yo no veo a nadie bailando, lo veo más... Es que no me has escuchado antes, es que es una ópera, ha sido llevada a la ópera y además lo han hecho para que niños y niñas, un poquito de todas las edades, en torno desde que son bebés hasta los 12 años, puedan divertirse. Y yo creo que también es una buena manera de llevar la música, esos clásicos, a los más pequeños, que muchas veces es algo muy importante, pero que igual no se tiene en cuenta. Y así llevado a la ópera, pero para niños y niñas, también es una manera a lo mejor de que ellos disfruten de esto y sepan cogerle el gusto a este tipo de espectáculos también. Muy bien. Bueno, Marta, nos vamos a quedar con estas imágenes y nos vamos a publicidad. Después de publicidad volvemos con estas opciones, esas ofertas de viajes que nos van a enseñar al Conviajes. Tengo ganas ya, ¿eh? Tengo ganas. 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 Ganas de vacaciones, ganas de viajar, es lo que teníamos y lo que comentábamos al principio de visitar esas playas de la Costa de la Luz y de la Costa del Sol. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo no sé si hay mucha gente todavía que no tiene reservadas sus vacaciones y que somos gente de coger las ofertas de última hora. Pues desgraciadamente este año sí, hay todavía muchísima gente que no tiene sus vacaciones reservadas. Desafortunadamente para ellos, porque todo el mundo que ha reservado ya ha tenido unos precios excepcionales de venta anticipada y unas condiciones que ahora tanto de cancelación no nos vamos a encontrar, pero bueno, todo desde Alcón Viajes, en la calle 20 de Febrero, sin algo somos especialistas en cuando hay un problema, pues buscarle una solución y vamos a encontrar el precio que todo el mundo desea o todo el mundo quiere para sus vacaciones y vamos a conseguir unos precios difíciles de creer. Bueno, llevamos hablando más o menos todo el verano de ofertas, destinos, diferentes lugares a los que podemos ir de vacaciones, pero hoy nos traes algo aquí cerquita, vamos a decir, a la península, no hay que volar, no hay que irse muy lejos, solamente coger el coche, el tren o lo que sea e irnos hasta la Costa de la Luz o la Costa del Sol. Correcto, sí, llevamos, como bien dices, llevamos varios programas, pues hablando de destinos un poco más lejanos, pues hemos estado hablando de Caribe, hemos estado hablando de Egipto, hemos hablado hasta de Maldivas, fíjate, algo más cercano, las islas, pero al final todo se necesita de un avión, todo necesita alguna prueba de antígenos o PCRs o demás, entonces yo me encontraba, yo me ha sorprendido la gente que ve este programa, que me iba a la oficina y me decía, oye, que todo muy bonito, pero yo que realmente que no quiero desplazarme, que quiero desplazarme en mi coche, quiero si surge un inconveniente estar a 4, 6, 7, 8 horas de mi casa, nunca hablas de nada. Digo, bueno, pues... Os estáis encontrando muchos casos de estos, que la gente al final lo que quiere es irse más cerca, no coger un avión para estar... Desgraciadamente mucho más de lo que desearíamos o de lo que creemos. Realmente se dan las circunstancias para los destinos que estamos hablando, viajar sin ningún tipo de problema, pero el miedo es libre, yo el miedo lo respeto, más que el miedo la prudencia, entonces lógicamente que no lo comparta, porque yo considero que se pueden hacer todos estos viajes que hemos estado hablando sin ningún riesgo y además con las frecuencias aéreas que tenemos, incluso se puede regresar a tu propia casa antes que si vas en coche, pero oye, la opinión de cada uno es la de cada uno y desde luego que la respeto y entonces lógicamente, desgraciadamente o afortunadamente, sí que se están dando muchísimos casos de personas que no quieren correr ningún tipo de riesgo, más que riesgo, yo creo que es un tipo de persona que le gusta tenerlo todo controlado. Y entonces, si tú tienes tu coche y tu llave de coche, lo tienes controlado. ¿Por qué? Porque el momento que tú decidas, solo depende de tu propia decisión, girar la llave, arrancar el coche y irte a tu casa. Bueno, tenemos la suerte de poder hacerlo, no todos en este mundo pueden decir que pueden coger el coche y en cinco horas plantarse en unas playas como las que estamos viendo en pantalla, que son increíbles. Espectaculares, un poquito más, porque a la velocidad que hay que ir, tanto a la Costa de la Luz y Costa del Sol, sin parar ni a repostar, es que corro mucho, es que corro. Sin parar a repostar, estamos hablando de unas seis horas y media, siendo optimistas, siete horas. Y entonces, sí, la verdad es que, ¿por qué nos hemos hablado de estas playas de Andalucía, tanto de la Costa de la Luz y la Costa del Sol? Principalmente de la Costa de la Luz, porque estamos hablando posiblemente de las mejores playas de España, las mejores playas de Europa y de las mejores playas del mundo. Es decir, la playa de La Barrosa, nuestra playa de Chiclana, te puedo decir que no tiene absolutamente nada que envidiar a otras playas, como podríamos encontrarnos en el Caribe, en el Índico y demás. Por lo tanto, aunque yo soy partidario de ir a descubrir nuevos destinos, o de buscar otras experiencias, las playas que tenemos en Cádiz, podríamos decir que son las mejores del mundo. Los resorts o los hoteles que tenemos en toda la zona de la Costa de la Luz y costa tanto de Cádiz como de Huelva, principalmente la zona de Chiclana, tenemos el Valentín Santipetri, el Gran Melía Santipetri, los Iberostar, posiblemente en tema de restauración, animación e instalaciones, de los mejores hoteles que nos vamos a poder encontrar. Muchas veces dices, oye, teniendo esto en España, ¿por qué nos mandas al Caribe? Sí, por el precio. Es decir, que desgraciadamente todos los hoteles de esta zona, ellos son conscientes de las ventajas o de las bondades que tiene su playa, ellos son conscientes de las calidades que ofrecen a sus clientes, y entonces el precio, pues no vamos a decir que sea alto, pero que es acorde a las playas y a las instalaciones que nos están ofreciendo. Por lo tanto, aún recomendándolo muchísimo esta zona, pues también entiendo a gente que diga, mira, pues si me vale más económico y más Caribe, pues en vez de irme a Chiclana, pues me voy al Caribe. Y luego, si nos vamos a la Costa del Sol, por la Costa del Sol, principalmente lo que más me gusta a mí es la zona de Málaga, Marbella. Y además tú sueles visitarlo, ¿no?, toda la Costa del Sol. Yo soy medio marbellí, es decir, yo siempre lo mismo que soy un injerto entre Valle Soletano de Pudazepa. O sea, lo conoces bien. Sí, marbellí y neoyorquino. Es decir, me considero un 34 vallisoletano, porque soy vallisoletano más que nada, pero un 34 vallisoletano, un 33% marbellí y un 33% neoyorquino. Es decir, aquí hay una mezcla. Y entonces, si toda la zona de la Costa del Sol, principalmente Marbella, ese es un auténtico paraíso. Es decir, no podemos competir con playas como las de Cádiz y Huelva, no, no podemos competir con ellos, porque eso es como los genes, eso lo llevan y no lo tenemos. Pero, sin embargo, lo que vamos a ofrecer en la Costa del Sol, principalmente Marbella, es un ambiente, un paseo marítimo, una calidad de restauración inmensa, la posibilidad de combinar montaña a 10 kilómetros, que tienes la Sierra Blanca, vas a tener paseo marítimo al uso con tiendas ambiente, y luego encima, al lado, el pueblo, es decir, un pueblo blanco tradicional andaluz, para poderte callejear por sus calles. Por lo tanto, exceptuando las playas, que no son malas, pero no son las mismas, quitando las playas, toda la zona de la Costa del Sol, en lo que es el ambiente, en lo que es el paseo marítimo, en lo que es el pueblo que tiene, pues en eso sí que gana un poquito a toda la zona de la Costa de la Luz, que sí que gana en playas. Bueno, muchas veces decimos, en pareja, más o menos, o solos o con amigos, al final puedes ir a todos los sitios, pero cuando te encuentras de viaje con toda la familia, vamos a hablar un poco de esos viajes en familia que se hacen también por esta zona, ¿no? ¿Cómo lo podemos organizar? Correcto, mira, para viajes en familia, el destino ideal es lo que hemos dicho, la Costa de la Luz, es decir, tenemos un resort, estilo, pues uno de mis favoritos, el Valentín Santipetri, un resort en el cual, fíjate, el propio hotel, para que no sea una, hay parejas que buscan el solo adultos, pues el Valentín Santipetri, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha creado dentro del propio hotel dos zonas, una zona que no es exclusiva de solo adultos, pero por las instalaciones que ha preparado, realmente, quién va a ir, son los adultos, y luego otra zona, con piscina mucho más grande, con el miniclub en la zona, con actividades y demás, que es la zona que llama de familias, por lo tanto, dentro del mismo resort, vas a tener una zona que si vas en familia, con tus hijos, con actividades, y detrás, otra zona que dices, pues yo voy en plan pareja, con mi matrimonio, o gente más mayor que quiere más tranquilidad, lo tiene, por lo tanto, también nos gusta, ya que hablas de viajes de familia, nos gustan muchísimo los hoteles de la cadena playa, que tienen resorts, no solo en la zona de Costa de la Luz, ni en la Costa del Sol, también los tienen en la Costa de Almería, que son hoteles especializados en familias, con lo cual, tienen la animación tan importante para los niños, tematizadas por edades, porque no es lo mismo cómo se divierte un niño de 5, de 6 años, cómo se divierte un niño de 9, o ya un adolescente, o un teenager de 13, 15, 17 años, pues entonces, también, nosotros en la agencia de viajes, sabemos diferenciar, o saber distinguir el perfil de cada cliente, para poderle asesorar o aconsejarle, lo que más se adapte a lo que se quiere gastar, y a lo que más se adapte a lo que está buscando. Además, es que aquí en Alconviajes, vosotros sois unos expertos en poder dar a cada cliente lo que está buscando, porque para eso estáis, para aconsejar y para poderle decir qué opciones tienen cada uno, pero de precios, ¿cómo estábamos hablando? Porque estábamos diciendo, oye, pues ofertas en el Caribe, puede haber muchas, ¿no? Que ahora vamos a comentar también algo del Caribe, pero en esta zona de la Costa de la Luz, y Costa del Sol, ¿cómo se sube el precio? Bueno, pues eso, casi recomendamos que vengan a Alconviajes, que vayan a Alconviajes y pregunten. Efectivamente, vamos a ver, te puedo decir, ¿se puede encontrar algún cholleto, alguna oferta en la Costa de la Luz? Sí. Bueno, si van a Alconviajes, seguro que lo vamos a conseguir. De última hora, yo sé que vosotros siempre hacéis maravillas. Sí, realmente, precios en la Costa de la Luz, pues ofertas aislas, como dicen los gallegos con las brujas, a ver las aislas, pero bueno, es eso. Precio, pues bueno, lógicamente, estamos hablando que unas vacaciones, una semana, para una familia de cuatro personas, pues se va a ir cerca de los dos mil y pico, tres mil euros, en un régimen de todo incluido. ¿Sabes? Entonces, lógicamente, pues lógicamente, no todo el mundo se puede permitir esto, por eso te digo que ahí hay otros destinos mucho más económicos y más accesibles. Pero sí que es verdad que hablábamos de unas ofertas increíbles en cuanto a cruceros que teníamos por salidas en España. Sí, correcto, tanto crucero como Caribe. Yo el año pasado, perdón, la semana pasada lo avanzamos y este año es que reiteramos. Mira, lo primero que te voy a decir las grandes ventajas que tiene un crucero, te voy a hablar de los inconvenientes y luego te hablo del precio. Las grandes ventajas que tiene el crucero es que tú vas a poder estar disfrutando cinco, seis, siete paradas, depende del crucero que hagas, pudiendo visitar todos los sitios sin necesidad de hacer las maletas. Ahora te voy a contar lo no malo, sino el condicionante que están teniendo los cruceros este año. Pero rápidamente. Vale, los cruceros son una burbuja en el cual no te puedes salir de esa burbuja. Excursiones las tienes que contratar en el barco y imprescindiblemente no puedes salirte de ninguna tienda ni nada que esté en el barco. Mientras estés acubierto tienes que andar con mascarilla y la animación del barco acaba a las doce. Una vez dicho esto, tú vas a poder irte de crucero por el Mediterráneo la salida de la semana que viene por menos de 500 euros. Te vas a poder hacer un crucero por Islas Griegas la semana 17 del 24 con vuelos incluidos por menos de 700 euros. Y vas a poder hacerte un crucero por el mar Báltico para la salida del 17 del 24 por menos de 725 euros con vuelos incluidos. Por lo tanto, todo el mundo que tenga pensado hacer un crucero o en su vida había pensado hacer un crucero y el presupuesto no le ha dado, este es el año. Es el momento. Con el handicap que te he hablado, pero este es el momento. Por mucho tiempo que tengamos, Carlos, al final siempre se nos quedan muchas cosas por hablar en el tintero. Lo que tienen que hacer nuestros espectadores es visitar Alcon Viajes en la calle 20 de Febrero porque allí les van a informar de todo, cruceros, Caribe, una última cosa, Carlos, rápidamente. Y al Caribe, dos personas por 1.500 euros. Es decir, 751 euros por persona te vas al Caribe. Por lo tanto, en Alcon Viajes de la calle 20 de Febrero tenemos el precio que quieras para cuando quieras. Pues nada, ya lo saben y nosotros nos volvemos a ver el jueves aquí a la misma hora. No se lo pierdan. ¡Gracias!